Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la calle, en la esquina de la calle 16 de septiembre y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle Juárez, Colonia Morelos y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes su querido barrio, su tierra para que ustedes no lo extrañen, se sientan cerca, suscríbanse a mi canal, los que no estén suscritos y compartan los videos, eso nos hace ser más fuertes y aquí viene Tampico SMO haciendo el recorrido para todos ustedes espero y les gusta el video amigos, lo compartan bueno antes voy a entrevistar a una ciudadana de aquí de la Colonia Morelos que va a mandar unos saludos, para empezar señora, muy buenos días buenos días nomás mire un segundo le voy a quitar, miren a la cámara y dígame este, como se llama Guillermina Maya Juárez ok, este, a quien quiere mandar saludos saludos para Houston, Texas, para los hijos que están allá ah, mire, bueno, dígale lo que quiera, ellos la van a ver siempre y cuando usted anote la dirección y se las dé a ellos, ellos la van a ver que male, dígale lo que le quieras decir no, nada, nada más, muchos saludos y que los quiero mucho ándele, que los quiere mucho sí, bueno y saludos para usted también gracias señora, igualmente, gracias a usted ¿cómo me dijo que se llamaba? Guillermina Maya Juárez bueno, saludo, Tampico SMO, manda saludos a la señora Guillermina Guillermina qué? Maya Juárez Maya Juárez, se llama como la calle esta ¿verdad que sí? mi apellido mi apellida, perdón, sí ok, este, que pase bonito día, que Dios me la bendiga igualmente gracias señora, y dile la dirección a sus hijos si se prende el nombre Tampico, acuérdense nomás de SMO porque Tampico, pues, estamos en Tampico SMO y cuando hable con ellos, dígales te mandé a saludar a Tampico, a través de Tampico SMO búscalo en YouTube y ahí vas a ver ahí la va a salir usted que pase bonito día Dios que lo bendiga a usted también señora bueno amigos, aquí vengo con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y aquí vengo mostrándoles para que ustedes se sientan cerca y no extrañen su tierra solamente Tampico SMO los mete a la intimidad de su tierra, a su barrio bueno, aquí me encontré una calle que no le veo el nombre, pero aquí se los muestro vean ustedes aquí les muestro el costado este de la calle esta aquí lo tienen bueno, voy a retirar la imagen amigos y continuar mostrándoles el otro costado de la calle esta vean ustedes, aquí lo tienen solamente Tampico SMO lo hace posible aquí lo tienen aquí se los muestro vean ustedes siéntanse cerca amigos suscriptores a través del único canal Tampico SMO porque este canal es de ustedes y para ustedes para que ustedes no extrañen su barrio su tierra bueno, voy a recoger la imagen y continuar con ustedes bueno, voy a mandar unos saludos también para Luis Oasca Madrid España bueno Luis Oas Teca Madrid España buenos días también un saludo para Javier Rodríguez Icónico Miguel Romero Enrique Ávila Laura Martínez Patricia Leandro Lorena Aida Gallegos Rodríguez bueno, con mucho gusto los mando a saludar Leisa Martínez buenos días señor bueno, ahorita voy a continuar amigos con los saludos voy a mostrarles la 12 de abril nuevamente aquí se los muestro el costado este de la 12 de abril aquí lo tienen espero y les guste el video amigo lo compartan díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí yo aquí se los muestro vean ustedes aquí lo tienen bueno, voy a recoger la imagen y mostrarles el otro costado amigos aquí lo tienen aquí se los muestro solamente Tampico SMO aquí lo tienen vean ustedes bueno, voy a recoger la imagen y seguir por la Juárez aquí vengo con ustedes voy a seguir con los saludos Lidia Edith Constantino Martínez Sixto Pérez Sixto Pérez ¿quieres mandar saludos mija? ¿no? ok bueno, no bueno, aquí continúo con ustedes amigos suscriptores Javier García Saldaña Silvia Martínez Roberto Jiménez Javier Rodarte Miguel Ángel Galván y un saludo para mi suscriptora que tiene más difícil el nombre Cisnea un saludo para Cisnea te mando saludar amiga y un saludo para los hermanos bueno los hermanos López Carlos López Agustín López y Eduardo López hasta Los Ángeles California los mando saludar amigos mis hermanos bueno, aquí les muestro este costado de esta calle que se llama Melchor Ocampo aquí se las muestro voy a retirar la imagen amigos y mostrarles el otro costado de la Melchor Ocampo vean ustedes aquí se las muestro díganme si ustedes son de por aquí o tienen familia yo aquí se las muestro solamente Tampico SMO aquí lo tienen Melchor Ocampo bueno, voy a retirar la imagen amigos y continuar con ustedes por la Juárez aquí lo tienen voy a mostrar a seguir con los saludos Anabel perdón hay mucho mosquito los ando comiendo para mi amiga de San Benito Texas Laila Lara un saludo amiga Laila con mucho cariño mucho gusto te mando saludar don Jaime don Jaime don Jaime González desde Moscú Rusia gracias amigo por este sintonizar Tampico buenos días sintonizar Tampico SMO que te hayas fijado en mi canal es muy pues es un halago para mí desde Moscú Rusia Humberto Tawada Darwin P bueno aquí les voy a mostrar este costado amigos suscriptores para que ustedes aprecien bien su barrio aquí la tienen la calle esta no sé cómo se llame no no le veo el nombre aquí díganme ustedes en los comentarios vean ustedes aquí se los muestro bueno voy a recoger la imagen amigos y mostrarles el otro costado de la calle esta vean ustedes aquí se los muestro solamente Tampico SMO lo hace posible vean ustedes aquí la tienen vean ustedes aquí la tienen la calle esta bueno voy a recoger la imagen amigos y mostrarles continuar con la calle Juárez aquí se los vengo mostrando a través de Tampico SMO el único canal bueno voy a continuar con los saludos Raúl Alejandro Raúl Alejandro Jorge Canseco Susana Hernández manda saludos para Javier Lima 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 Laura Gallegos Jorge Alberto Gales Eleazar Castillo para todos ustedes con mucho gusto los mando saludar amigos suscriptores que tengan un excelente fin de semana que Dios me los bendiga a todos ustedes y aquí vengo con los saludos digo con el video buenos días espero y les gusta el video amigos se suscriban a mi canal y compartan los videos que eso nos hace ser más fuertes bueno aquí me encuentro otra calle que también no le veo el nombre aquí se las voy a mostrar ustedes díganme en los comentarios cómo se llama yo aquí se las muestro aquí lo tienen bueno voy a recoger la imagen amigos y mostrarles el otro costado de la calle esta díganme en los comentarios cómo se llama yo aquí se las muestro a través del único canal Tampico SMO que los mete a la intimidad de su tierra de su barrio para que ustedes no extrañen su barrio aquí lo tienen bueno voy a recoger la imagen amigos buenos días para que continuar por la calle Juárez aquí vengo espero y les gusta el video amigos lo compartan y se suscriban los que no estén suscritos solamente Tampico SMO lo hace posible y aquí vengo está bonita la mañana que ya quiere salir el solecito pero bueno ya le estoy ganando compartan los videos amigos esto es muy importante y suscríbanse los que no estén suscritos a mi canal para que ustedes se sientan cerca de su barrio o su tierra buenos días quieren mandar saludos señora no ok que pase bonito día gracias bueno amigos aquí voy a mostrarles este costado de esta calle que se llama Abasolo bueno aquí se las muestro díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí o tiene familia yo aquí se los muestro la calle Abasolo en la colonia Morelos Tampico Tamaulipas bueno voy a retirar la imagen y mostrarles el otro costado de la calle Abasolo aquí la tienen aquí veo una escuela que no le veo el nombre pero díganme ustedes si alguno de ustedes estudiaron aquí o tienen familia estudiando yo aquí se los muestro bueno voy a mostrarles este costado de la calle Abasolo vean ustedes aquí la tienen solamente Tampico SMO lo hace posible bueno voy a seguir por la calle Benito Juárez mostrándoles a todos ustedes su barrio su tierra espero y les gusta el video amigos lo compartan con sus amigos sus amistades presuman su barrio su tierra díganle que ustedes siéntanse orgullosos díganle que son de aquí de Tampico Tamaulipas el primer puerto de México bueno aquí vengo amigos con ustedes y me vengo aproximando a la famosa y conocida ruta de la colonia Morelos aquí vengo con ustedes solamente Tampico SMO lo hace posible buenos días bueno aquí llego a la ruta que se llama Vicente Guerrero aquí se las muestro miren anteriormente ya les hice videos aquí en esta calle aquí se las muestro no está de más miren aquí les muestro este costado voy a recoger la imagen amigos para mostrarles el otro costado de la calle esta buenos días ¿quieren mandar saludos? ¿quieren mandar saludos? ¿a su familia? ¿mandar saludos a su familia? sí ¿sí? no bueno que pase bonito día bueno voy a recoger la imagen y cuidar la cámara para mostrarles el otro costado de la calle Vicente Guerrero aquí la tienen amigos amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal men un like activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación hasta la próxima cuídense conmigo conmigo